El proceso de reinscripciones de los jardines municipales ya comenzó el 2 de noviembre, como estaba planeado por calendario académico. El 20 de noviembre terminó la primera etapa con las salas de 3 y comenzó el 24 de noviembre la segunda etapa con las salas de 2. Nosotros primero le estamos garantizando lugar a todos los niños y niñas que ya están en el sistema de jardines municipales. No queremos ningún niño, ninguna niña fuera de los jardines. Y los jardines el 11 terminan el año académico 2020, como estaba estipulado. Nuestra reinscripción y el trabajo es para la reapertura del 2021. Así que si el 2 de noviembre empezamos esta tarea de reinscribir para garantizarles el lugar a todas las niñas y niños, lejos estamos de cerrar o de querer un chico menos en el jardín. Luego, en función de las medidas vigentes, de los protocolos provinciales que nos obligan a trabajar al 50% de la capacidad de las salas, vamos a abrir la inscripción para los ingresos de 45 días y un año, pero eso conforme a protocolo, lo primero que queríamos hacer y garantizar era el lugar de todos los chicos y chicas que hoy son parte del sistema de jardines. Y el 17-18, con los chicos y chicas de las salas de 3, vamos a estar celebrando de manera presencial el fin de un ciclo, en un año muy difícil, muy complicado, en donde todo el equipo de docentes hizo un trabajo enorme para acompañar a las familias, no solamente en términos pedagógicos, sino también afectivos y sociales, ayudando incluso hasta en la entrega de bolsones de fruta y de comida, porque muchas de esas familias atravesaron situaciones muy difíciles. ¿Y este acto de cierre de manera presencial, dónde se va a hacer, cómo se va a hacer? En los distintos jardines, cada uno en sus salas, pero con circulación y rotaciones de días para que no haya una presencia completa de cada una de las familias y de los niños. Los jardines, quiero decir, estuvieron abiertos todo el año, desde el 2 de abril empezamos a trabajar en la entrega de material pedagógico, de material educativo y también de bolsones de frutas y verduras. Los equipos docentes y de asistentes escolares estuvieron trabajando en los jardines, acompañando a las familias y manteniendo el vínculo pedagógico.